Este fin de semana alrededor de las 5 con 15 minutos sobrevino una caída de granizo en la ribera del río hondo esto en el sur de Quintana Roo como se puso en evidencia con estos diversos vídeos en las zonas parcelarias del ejido palmar y diversos ejidos a la redonda se ve claramente como este fenómeno generó la caída de granizo durante algunos minutos que aproximadamente están catalogando como 15 los pobladores de la zona posteriormente llovió agua helada por un poco más de 30 minutos más dichos fenómenos son poco comunes en la ribera del río hondo en los vídeos grabados por trabajadores del campo se ve las extensas nubes negras y la caída de agua y granizo en Chetumal la capital de Quintana Roo en la misma fecha la afectación por esta turbonada el pasado sábado generó desde árboles caídos hasta estructuras metálicas en el suelo este tipo de fenómenos no son muy comunes en Quintana Roo por ello la sorpresa que generó en la ribera del río hondo la caída de este granizo y posterior la lluvia helada producto de las corrientes en los cielos para notivisión Juan Pablo Hernández